Ayer leí tu carta, tan solo hasta la mitad, los ojos se me nublaron, no pude leer más. Yo lloré, como un gran niño, lloré, sí, de rabia y dolor, de rabia, porque te burlaste y de dolor por mí, porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás, porque yo sé que no volverás. Será como un recuerdo con algo de miel y de gel. Serás como una nube que me ocultó el sol. Porque yo sé que no volverás, porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás.